Hola, somos el grupo Venus, los invitamos a todos ustedes a que se queden con nosotros y nos vemos en un momento más. Estoy dormido, me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Oye, pero a ver, preséntense, ¿tú eres? Yo soy Rosemary, voz y guitarra de Venus. ¿Y tú te dedicas tiempo completo a la música o a hacer otra cosa? La mitad a la música y la otra mitad a mi hija de cinco meses. ¿Tiene una guaguita? Sí, que voy a mandar un besito a la Venus. ¿Casada? Casada. ¿Y es verdad que eres contadora tú? Contadora. ¿Y trabajas como contadora también? No, ya no lo ejerzo. ¿Solamente la música? Solamente la música. ¿Y tú? Yo soy Isabel Ugarte, la otra voz y la otra guitarra de Venus. ¿Y qué es lo que haces fuera de la música? ¿Algo más? Sí, hartas cosas más. No, trabajo, la verdad, media jornada en una oficina para ganarme algunos pesos. ¿Y tú? Yo soy Claudia Parra, soy la bajista del grupo. ¿No puede faltar una parla? No puede faltar. ¿Qué es la música? A ver, son dos, sí. Oye, ¿y la otra chicoca de ella? Es Paula. ¿Nuestra triste invitada? Paula Parra también. ¿Nuestra triste invitada? Ya. Oye, ¿el rock es como de los hombres? ¿Y ustedes se atrevieron a meterse en este... No, el rock es más de los hombres. Era, era. Es de todo. Es una cosa de, no sé, de ánimo, de esfuerzo de la mujer y desarrollar algo diferente. Y las mujeres también lo pueden hacer. Hay que atreverse. ¿Y por qué estas pintas? ¿Es marketing o es porque ustedes son contestatarias, quieren provocar, quieren... Es que es un juego. Es un juego. Es lo que es como nos gusta vernos en realidad. Y además, visualmente, es muy importante. También hay que crear una imagen visual y todo eso. Se ven harto bien. La música con la visión. Y generalmente en nuestro show siempre tenemos diferentes formas de vestirnos, no es necesariamente esta. Pero ustedes usan peluca, además se pintan la cara. Hoy día vinieron de señorita aquí a la tele, ¿o no? Sí, es que... Programa Estelar. Nada que venir. Nada que venir elegante. Un poco más coquetona. ¿Y cómo les va a ustedes? Porque uno aquí habla de los tres, de la ley, de los grandes grupos rockeros de hombres. ¿Hay espacio para las mujeres o ustedes son como así, media segregadas, discriminadas? No, para nada. Al contrario. Ahora nos ha estado bien. Hemos tenido cualquier cantidad de tocata, nos han llamado, cualquier cantidad, olvídate, N trabajos. Tenemos una agenda muy agitada estos últimos dos meses. Hay una cosa que está clara. Se nota que son mujeres, hablan todas juntas. Al mismo día. Bueno, ya nos vamos a poner finalizados. Oye, ¿y ustedes a través de la música representan alguna postura? ¿Son feministas? ¿Reclaman contra algo? No, no. Somos feministas. Somos femeninas, no feministas. Femeninas. ¿Y cuál es la diferencia entre femenina y feminista? Que nosotros... A ver, da una por favor. ¿Qué nos habla? Sí, vamos a hablar. No, es que lo que pasa es que nosotros no somos feministas porque el feminismo representa una superioridad de alguna forma de la mujer y nosotros creemos que los hombres y las mujeres son iguales y estamos por eso y por eso hacemos música y nos atrevemos a hacer esto. Somos femeninas, tratamos de representar lo de la mujer así y no diciendo, ah, ustedes son malos, ustedes son peores y nada de eso. Estamos por la igualdad. O sea, se llevan bien con los hombros. Súper, excelente. Eso me parece muy bien. ¿A ustedes las van a estar en el MTB? ¿La van a editar? Leí ayer en el diario que las van a editar en México. Sí, se le da mejor noticia. Hay un tema que se llama Zorrita. Sí. ¿Y por qué este título Zorrita? Es sorpresa para la imaginación de todo. Sí, para la imaginación de todo. O sea, libre interpretación. Libre interpretación. Absolutamente. Y van a hacer un poco de... Sí, pero antes queremos hacer un regalo. Oye, pucha. ¿Qué te voy a regalarte? ¿Un regalo más? Un dibujo que hizo un amigo de nosotros, José Roja. Me anduvo perjudicando para una esposa. No, pero salimos todos un poco juntos. Pero miren cómo lo dibujaron, ¿es espectacular? Sí. A la cámara. No lo puedo hacer, salgo de la cámara. No. Muy bien. Espectacular. Oye, gracias. Se pasaron. Lo quiero conocerlo ahora mismo a usted. Porque no, a usted lo dejó pero espectacular y a mí como la mona. A mí me dejó piernas. Oye, yo quiero contar algo antes de que ustedes canten Zorrita. Yo tengo que decir que para usted, para su familia y su futuro, AFP Suma está siempre en primer lugar. Asocíse hoy mismo a Suma. Yo me voy a despedir. Voy a decir buenas noches. Por ahí está el intendente viendo el programa porque va a ser entrevistado por Alejandro Guillí a propósito de la pre-emergencia. Ya viene medianoche y ya viene el carrete con esta chica simpática de las venas. Muchachas, canten con Zorrita ahí adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Escuchemos a las venas. Buenas noches. 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 Abre su cajón, busca un lápiz y un papel Silenciosamente comienza el ritual Mi zorrita es quien no aparece Mi zorrita ya quiere volverse Adorame su zorrita Sábado en la tarde ya casi va a oscurecer Ella corre a su cuarto y ve que todo sigue igual Abre su cajón, busca un lápiz y un papel Silenciosamente comienza el ritual Mi zorrita es quien no aparece Mi zorrita ya quiere volverse Adorame su zorrita Mi zorrita es quien no aparece Mi zorrita ya quiere volverse Adorame su zorrita Mi zorrita es quien no aparece Mi zorrita ya quiere volverse Adorame su zorrita Mi zorrita es quien no aparece